que empiece el juego a ver a ver qué pasó señor señor ni siquiera lo voy a intentar no más si yo la que hay ni un hito basta no da bókano también está una cosa ganan esto ya no es divertido es triste de que la nica me lo imaginé diferente Pero Tampoco me cuentes tu vida ¿Qué le pasa a ese estúpido? ¿Qué le pasa a ese estúpido? ¿Al día siguiente? ¿Eso estúpido ese estará? ¿Qué le pasa a ese estúpido? ¿Qué le pasa a ese estúpido hólas Exactamente Ya valió madres Soy fan de este hombre 20 minutos después 20 minutos después ¡Pero que ha pasado! Mi nombre es Asmodeus ¿Domo? Algunos centímetros más tarde ¿Qué habilidad señor? ¡Qué habilidad señor! ¡Qué habilidad señor! Esto ya es en serio Estás pendejo, me estoy cagando de mierda Todos se murieron ¡Feliz!